Sigo, un deseo que me quede en el corazón Un deseo que me quede en el corazón Un deseo que me quede en el corazón Aquí lañándome la mente He sido paciente cuando te demora Hace tiempo quería verte Y hoy por suerte se te devora Ya no le importa nada Es una nena mala Y no le quiere bajar Y si hay humo en el ambiente Se pone de mente y no quiere parar Me saca su instinto animal Es el que sale cuando ya sardé Tiene su punto y yo se lo encontré Yeah, yeah, yeah